Yo soy Ricky Martin y Maluma, baby. Ven, te cuento de una vez Tu descanso esté a la cama de mis pies Ven, te cuento un, dos, tres Mis pasitos son descansos sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos mojamos Si tú quieres nos mojamos Va a sacarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Buenas noches, mi gente ¿Qué pasa, caramba? ¿Qué pasa? Como me baila y me seduce Cuanto me apaga la luz Vente a ser luz Y yo se lo hago otra vez Llevo tanto tiempo mirando Reacciona Dime qué te esperando, baby No hay demora Pégate a mí Qué rico a mí No dejes que pase las horas Tu culo y me arremata Tus sonrisas me atrapan Quiero tenerte siempre Y no dejarte sola Esta historia no se acaba Me vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras Dime de una vez Sé que al lado tuyo me estaré Todo lo que pida te daré Como dice mi gente Dice, dice Si tú quieres no vayamos Si tú quieres no soplamos Pa' secarnos No mojamos Si tu boca quieres eso Y tu cuerpo quieres eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Y te llevo bien callado Vente pa' acá 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 Arreglamos 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 Gracias por ver el video.